Bueno, hoy estamos a día 21, estamos ahora en el Parque del Agua y bueno, la primera vez que la he sacado directamente, hoy no llevo el transporte la he sacado del coche, me he traído el... para poder estar más cómodos todos y mira que bonita, dos meses, y hoy ya por fin se ha puesto el arnés por primera vez, completamente ¡Oh! ¡Qué bonita! ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Opa! Ya igual casi tenga hasta frío y todo Y nada, pues haciendo amigos, viniendo a ver la gente y poco a poco socializamos un poco ¡Gracias! 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 ¡Horra! ¡Horra! ¡Gracias! noches quería compartir con vosotros después de dos meses conmigo Jussi, hoy hace dos meses pues quería comentar la facilidad que tiene a pesar del tiempo, de tan poco tiempo que lleva Jussi conmigo, ha aprendido más que Lisa en los 21 meses que estuvo viviendo conmigo. Bueno, en realidad no tanto me podría, no, 19 meses, porque vino con casi dos meses, con lo cual de vida sí que eran 21 meses. Y estoy muy feliz y muy contento, porque desde luego me gusta la evolución que ha dado, el manejo, el amor. O sea, al final he conseguido que se subiera la mano. Me ha costado bastante. O sea, sí que me costó estar ahí en las vacaciones, venga todos los días, andale y me te pego. Pero tiene tal cantidad de entusiasmo por querer aprenderlo. Que de verdad, o sea, es súper dulce. Es una criatura que además es muy mansa. Así como al principio me picó muchísimo, al principio me hizo hasta sangre, no sé el pico tan poderoso que tiene. Y me la he ido ganando. Me la he ido ganando y cuando se dio la posibilidad de poderla tener, pues... Poderla mañar. Poderla mañar. Cosas pequeñas, cosas que dice el monstruoso. Pequeños sí, pero son pasos importantes. Y ahora prácticamente día a día aprende una cosa nueva y ella es feliz. Yo me acuerdo al final de las vacaciones, a finales de julio, que se metió en la... Aprendió a meterse en el transportín sola. Y no verlo como algo negativo, sino al revés, como algo positivo. Tenía mis dudas, le pregunté a mi amigo cómo hacer para subir con la mano y tal. Porque no lo hacía bien, no sé cómo lo hacía que no funcionaba. Y al final había que obligarlo un poco, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. Estoy muy contento. Realmente es una criatura muy hermosa. Todavía no se ha recuperado del todo. Todavía no puede volar. Pero bueno, ya poco a poco se va recuperando. Le van saliendo plumas nuevas. Se le han ido todas las plumas grises y blancas que llevaba de plumón. Se está recuperando totalmente. Ahora, si puedo, pues prácticamente todos los días salimos a la calle. Aunque sea un ratico, aunque esté... Y la tengo suelta, la tengo en la mano. Entonces, a mí me causa mucho orgullo no poder decir esto. Al principio yo pensaba que no me iba a hacer con ello. Porque venía totalmente a salvajada. No estaba acostumbrada a la mano. Algo tan básico, ¿no? Al primer día prácticamente ya se subía en la mano. No había ningún problema para manejarla. Pero en cambio, fue cogiendo... No digo vicios, pero la diestré de tal manera que solamente la podía coger yo. Y no se dejaba tocar por nada. En cambio esta, ¿no? Esta es más dulce. Esta es... Siempre, si se acerca a alguien que no conoce, siempre va a viajar. Ya está en el transportín. Y aunque se pasa un montón de horas, ella está feliz. Porque sabe que se está yendo a otro lugar que le gusta. Va conmigo. Entonces, pues es un poco eso. Así que eso... Ha sido un poco un cambio, ¿no? De Elisa. Ha cambiado a Husi. Y la verdad es que con la experiencia que ha habido de rescatarla, está feliz. Está feliz totalmente. Y eso se le nota y tiene muchas ganas de aprender. Y eso... Y eso... Me gusta. Así que eso. Muchas gracias por seguir mi canal. Gracias por estar ahí. Me comentar lo que queráis. Pues eso. Ahora estamos con los ejercicios. Aunque tardaré en ubicarlos. Esto lo voy a poner ya mismo. Pero... Los ejercicios van a poner en la calle. Ve cómo la hacía con Elisa. Ella... También es verdad que Husi no se asusta tanto con los ruidos. Eso sí que me he dado cuenta. Cuando pasaba una moto, ella no se pone a temblar. Respecto de... Elisa se ponía cardíaca. O sea, hay muchísimas diferencias. No quiero hacer... Un juicio sobre una y otra porque son totalmente distintas. Han tenido vivencias totalmente distintas. Eh... Elisa solamente me tuvo a mí como propietaria. Bueno, yo lo ponía bueno. Y esto ha pasado hasta por... Conmigo solo la cuarta mano en la que pasa. Entonces... Pues... Lo pasó tan mal... Que al final, pues... Pues está súper... Está muy agradecido. Bueno... Un saludo muy grande. Gracias en DGH Community. Venga, un abrazo. Hasta luego. No, 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 no. No, no... Bueno, mirad. Estoy haciéndole. Los ejercicios del Arnest. Y ahora cada minuto. Le voy dando. A ver si podemos estar diez minutos que lo lleve puesto. Bueno, bueno, pues después de un rato, aunque ya se está poniendo nervioso, pero le he colocado ya el arnés, fijaos, ya está aquí el arnés. Y ahora, ahora se ve que la diálogos está bien, pero lo hemos puesto en el arnés que primera vez a Jussi. Venga, un saludo.